Hola, 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 hola. Estamos aquí a los años con la flaca María Teresa Guerrero y disfrutando aquí de un suculento caldo de bola porque ama la comida ecuatoriana y es lo que más extraña también. Amo la comida ecuatoriana, la verdad es que sí. Una de las cosas más extrañas de no estar en Ecuador es la comida y cada vez que vengo acá como como un perro. Pero sigues igual. Soy atleta, soy deportista, entonces tengo esa bendición de que puedo comer lo que me dé la gana y no me engordo. Aparte creo que es algo genético también. Así que gracias Dios por dejarme comer todo. Amo comer. Estás radicada en Colorado. Ahora vivo en Colorado, antes viví en California. Por el trabajo de mi ex esposo nos tocó vivir primero en Dallas, después en Washington D.C., después en California y en la pandemia nosotros nos separamos. Y ojo, no hay nada malo, somos mi ex esposo. Oye, eso es cierto, sabes que es bastante raro porque por lo general cuando alguien se separa, se separa mal o no se puede ver ni pintura. Se habla que se dicen cosas horribles. No, no, nosotros nos respetamos mucho y nos queremos mucho. Él fue mi gran maestro. Entonces lo único que yo tengo hacia Dani son palabras de agradecimiento. Pero en la pandemia fue como que la primera vez que nos veíamos todos los días y nos mudamos a un lugar muy remoto. Y la verdad es que nos sentamos a hablar. Mira, brother, aquí esto, tú quieres una cosa, yo quiero la otra. El man se dedicó a vivir en la montaña, se jubiló ya, cumplió 50 años y a los 50 años podía jubilarse porque tenía años trabajando para el gobierno. Entonces él quería dedicarse a la montaña. Él se volvió súper hippie, que lo máximo. Pero yo soy diferente. Yo quiero más ciudad, tenía la piscina súper lejos, tenía cosas que para mí son prioridades y que para él no. Y entonces dijimos, bueno, mucho gusto, gracias, somos mejores amigos. Hablamos casi todos los días. Ajá, y ya rehizo su vida él. Él está viviendo con una chica ya y está muy contento. Una chica que vive por ahí en el pueblo donde teníamos la casa. ¿En dónde vivían allá? En California, en Lagunitas, en un pueblo en las montañas. Muy, muy alejado de todo, que eso es lo que le gusta. Como en las películas, así con la camisa de leñador y que partía la leña, todo. Y yo al principio... Y el oso gris. Y el oso y todo. Yo al principio, el mismo de la pandemia, porque estaba yo alejada de toda la gente enferma. Entonces yo aquí estoy sana, Dios. Pero ya cuando la pandemia se comenzó a acabar y yo ya me estaba volviendo loca. Hablaba con las ardillas, con los enlados. Entonces yo dije, no, aquí me voy a terminar de suicidar. Entonces por mi salud mental. Y él me dijo, sí, yo estoy feliz aquí, tú no. Entonces me fui a hacer un training camp en Colorado. Me encantó Boulder, que es donde vivo. Y dije, aquí me voy a quedar. Y te quedaste. Y sí, y lo conversamos. Mira, esto va a ser así. Mi timite, acá, 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 cocinado. De hecho, él ahora, yo cuando me gusta a alguien lo llamo. Porque lo quiero tanto a Dani, que le digo, Dani, ¿qué te parece este? No, ese no me gusta para ti. O sea, es mi brother. Qué linda relación. No, es lindo. Porque como el chico, yo he salido solamente con dos chicos de que me divorcié. Gringos. Sí, gringos. Yo soy alta, bro. Yo no puedo salir con patuchos. Gringos guapos. Entonces, el primero, él no. Ese no. El que salgo ahorita, ese sí le gusta. Ese sí me dio permiso. Y cuando él empezó a salir con esta chica, la de ahora, te consultó a ti, te dijo, oye, ¿qué opinas? Sí. Literalmente ya llegó tu caldo de bola. Ay, es verdad que el de bola es. Porque la flaca me da. Pero mejor si quieres estar tan caliente que puedes dejarlo ahí para que salga. No, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Me interesa el chisme. Bueno, entonces la chica es amiga tuya, ella. No es que es amiga mía. Pero sí la conoces. Sí, sí, sí. Porque es una chica que trabajaba en la casa de unos amigos. Es bailarina. Ay, qué chévere. Es gringa. Oye, flaca, había una fotito tuya que estabas con una gordita linda, una gringa, una bebita. Y tú preguntabas, ¿será que me veré bien de mamá? Es la hija de mi querida amiga Kelsey Wiltro. Otra atleta. Otra atleta. Bueno, yo ahorita es una atleta retirada porque tiene mi edad. Pero sigue, ahora se dedica a ser mamá y bueno. O sea, como que lo pensé en ese momento porque todavía puedo. Soy mi ginecólogo, yo perfectamente puedo ser madre. ¿Tienes 25? Sí, cumplí este año. Según mi ginecólogo, todo anda bien por ahí. Pero la verdad me da pereza. Creo que me voy a comprar otra bicicleta. Pero si tienes novio o no. Estoy saliendo con alguien. Sí, estoy saliendo con un chico que es ingeniero de Aerospace Engineer. Hace cohetes para SpaceX. ¿De Elon Musk? Sí, trabaja para Elon Musk. Oye, tú sí te apuntas alto, flaca hermosa. Llevas a la luna. Esa es la idea. ¿De serio? ¿Te quedas con la luna? El man está en un proyecto en Texas el próximo año para un cohetero. El man está en un proyecto en Texas el próximo año para un cohetero. El es el ingeniero que es parte de los que quedan. Y me imagino que para conquistarte te dijo, yo te prometo la luna, te voy a bajar la luna. No, me dijo mucho, me dijo, te enseño mi cohete. Y tú llévalo. Quiero ver tu cohete, qué tan grande es. ¿Qué edad tiene él? ¿Qué? ¿Tu novio qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? Como 36. Ah, es peladito. No, no está pelado. ¿Qué es lo que yo? O sea, es pelado de edad, pero es un viejo. Tiene el pelo lleno de canas. Este, es un nerd. Ajá, avejentado sería. Sí, es un nerd, no es deportista. Ajá. Solo escala. Pero sí, estoy saliendo. O sea, ya no me hagas el matrimonio. Que recién tengo dos meses saliendo. Ah, ya. Y voy a conocer a los papás en Navidad. Qué vaca. De ley que te van a dar el visto bueno. Mie tu dedito. Mie tu dedito. Yo estaba en Cozumel, antes de mí. Cozumel en México. En México. Estaba entrenando este año, enero, febrero y marzo en Cozumel. Y tenía el Ironman de Panamá en febrero. Y una semana antes del Ironman me caí en la bicicleta y me lo rompí en dos. Y como tenía el Ironman, no me operé. Sino que decidí pegármelo con siete coches. Y así competí. Nadie así con el dedo roto y me quedó chueco. Entonces, ¿te acuerdas que Diego, contándome en contacto, me decías que tenía mano de pata de gorila? Claro. Bueno, ahora sí la tengo de verdad como de gorila. Está horrible. Pero no le puedes doblar. No, no puedo doblar. O sea, Máximo te llevas ahí. Ya no me das el foco, porque tú también tienes roto el dedo. Sí, aquí tengo roto el dedo. Cortándolo, lleva para los cuyos, me corté hace años. Pero sí lo puedes operar, se puede recuperar. Sí, pero no me lo quiero operar, me da pereza. Si me opero, tengo que dejar de entrenar y no quiero parar de entrenar. Prácticamente conoces todos los continentes. Por el deporte, he competido en Australia, en Asia, en Europa. La verdad es que el estilo de vida que tengo ahorita me encanta. Y es muy suave. O sea, sí, viajo por el mundo, pero yo lo hago súper minimalista. Me gusta tener una vida súper así. No necesito excesos. Entonces, por eso no quiero ser parte del sistema, simplemente por tener plata y fama. Mañana, madrugas, cuatro de la madrugada. Mañana voy a correr y de ahí tengo que trabajar. Tengo sesión de fotos con Optimoda. Tengo con André Franco, que es un tremendo fotógrafo. Estoy feliz de hecho de las fotos que te voy a pasar para esta entrevista. Eso, ahí están las fotos. André Franco, que es un capo. Y bueno, sí, eso. En el Coisa te quieren mucho. Yo los adoro. Adoro a la gente de Coisa. Había adorado el dueño del canal para mí. Era como un papá. Y todos ahí son divinos. El año pasado algo sucedió y mucha gente se solidarizó contigo. Algo que en lo particular la gente de la frándula rechazó. ¿Tú cómo tomaste esos comentarios? La verdad es que ni siquiera me acuerdo de quién fue el que habló. Santiago Castro. Ese tío que dicho sea paso, mi Santiago me cae también súper bien. Yo no sé qué le pasó. Se tostó. No sé qué le chifló. Yo también creo que es parte del sistema. A lo que voy. Por ser parte del sistema y por ganar plata, yo no quiero ser parte de eso. Entonces, yo supongo, porque Santiago siempre ha sido re buena gente conmigo. Y siempre, siempre, con lo más educado y súper cariñoso por teléfono antes de ese suceso. O sea, hasta yo me sorprendí cuando me dijo payaso. Yo no sé qué es que me dijo. ¿Quieres hacerme reír? ¿Qué pasabas cayendo? No sé. O sea, trabajé 16 años de Coisa. Yo nunca me cambié del canal. Estuve en más de 20 portadas de vistazo. O sea, estaba en todos los comerciales de televisión. Yo no creo que era la reír. Al contrario, era una imagen real. Era la imagen de Coisa. Claro, pero terminaron pidiendo disculpas. Sí, porque a Javier Alvarado le pareció terrible. Y me llamó por teléfono a pedirme disculpas. Es el dueño del canal. Y el nieto, que es un divino también, Juan Javier. Pero yo me imagino que no lo hizo así como de maldad. Yo supongo que lo hizo para crear. Laquita bella, sé que estás cansadita. Estoy hecha miedo. Te agradezco por la entrevista. La verdad, me gustaría seguirte exprimiendo más. Pero tienes que ir a descansar. La gente del Extra te quiere. Y bueno, estamos ahí pendientes de lo que hagas. Voy a estar pendiente para llevarme el periódico. Ojalá que salgan antes de que me vayan. Me voy el próximo viernes. Me voy a dar lápagos. Y de ahí regreso un día para tomar el vuelo de regreso. Así que. Si no te paso el link de la inversión digital. Sí, pero prefiero el periódico. El físico. Me quiero los dos.